Sin Distancias, la UNED en Radio 3. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sin Distancias, el programa de la UNED aquí en Radio 3. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo al arte y a la filosofía. Comenzamos. Tradicionalmente, la casa ha sido establecida como el lugar de la mujer y en pocas ocasiones el relato histórico nos ha hablado de las mujeres que habitaron y transitaron las calles y espacios urbanos. Por ello, nos proponemos hablar de los espacios que ocuparon las mujeres en la ciudad de los siglos XVI y XVII. Y para ello, nos acompaña hoy en el estudio Guiomar Antorán Pilar, que es investigadora predoctoral en el Departamento de Historia del Arte de la UNED, donde está realizando su tesis doctoral en el marco del proyecto CARCEM, que significa Cartografías de la Ciudad en la Edad Moderna, Relatos, Imágenes e Interpretaciones. Buenos días, Guiomar. Bienvenida a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Muchas gracias. Bueno, háblanos un poquito de qué consiste el proyecto CARCEM. El proyecto CARCEM, que significa, como bien has dicho, Cartografías de la Ciudad en la Edad Moderna, Relatos, Imágenes e Interpretaciones, es un proyecto de investigación financiado por la Agencia Estatal de Investigación. Formamos parte de un equipo multidisciplinar de especialistas, tanto en historia del arte como en historia de la arquitectura, en historia de la literatura, así como de otras disciplinas como las humanidades digitales o los sistemas de información geográfica. Nuestro objetivo como proyecto es estudiar las ciudades de los siglos XVI, XVII y XVIII, planteando un análisis diferente al tradicional análisis urbano que se ha hecho de las mismas. Para ello, estamos planteando unas nuevas preguntas y unas nuevas miradas a la dimensión espacial de la ciudad desde tres ejes. Un primer eje que se centra en cómo fueron concebidas las ciudades, cómo fueron ideadas y proyectadas. Además, una segunda línea que se basa en los relatos y las miradas con las que fueron recogidas estas ciudades, es decir, cómo fueron descritas, cómo fueron narradas y representadas estas ciudades. Y un último aspecto vinculado más a la vida cotidiana, a cómo fueron usados y cómo fueron transitados y habitados todos estos espacios urbanos. Bueno, tu tesis doctoral en la que estás trabajando actualmente se centra, como ya hemos dicho en la presentación, en cómo habitaron y vivieron en los espacios urbanos las mujeres. No podemos obviar que la ciudad no es una estructura inmóvil, estática o inanimada, sino que es y ha sido un espacio habitado, ocupado, recorrido, usado, construido, modificado, descrito, representado. Bueno, que la ciudad es en definitiva un lugar vivido, un entorno que ha estado presente a lo largo de la historia. Sin embargo, en pocas ocasiones el relato histórico nos ha hablado de las mujeres que habitaron y transitaron estos espacios urbanos, invisibilizándolas una vez más. Por lo que la pregunta inevitable es, ¿dónde estuvieron ellas? ¿Qué lugares ocuparon las mujeres dentro de la ciudad? Hay que tener en cuenta que las mujeres tradicionalmente han quedado vinculadas a la casa y que el espacio doméstico ha sido establecido como el espacio femenino por excelencia. Esta idea, que ya existía con anterioridad, a finales de la Edad Media, se acentuó con un mayor peso debido al estallido del debate sobre las mujeres. Y fue en esta sociedad renacentista, en este siglo XVI, cuando se publicaron un gran número de tratados de instrucción femenina que establecían una serie de conductas, una serie de normas de comportamiento que les serían impuestos a las mujeres. Además, estas obras fijan también un modelo de perfecta mujer que debía ser casta, sumisa y dedicada al hogar. Es en este sentido espacial en el que repetían de forma constante cómo las mujeres debían quedarse en sus casas recluidas. Por ejemplo, podemos ver este aspecto de forma clara en un fragmento que os voy a leer de Fray Luis de León, de La perfecta casada, que dice como la naturaleza hizo a la mujer para un solo oficio simple y doméstico para que encerradas guardasen la casa y las desobligó de los negocios y contrataciones de fuera. O Juan Luis Vives, que en la instrucción de la mujer cristiana expone como esto no es otro fin, sino que os dejéis de tener cuidado de las ciudades y tengáis por muy cierto y averiguado que es harto gran ciudad para vosotras, vuestra casa y vuestra hacienda. En estos breves ejemplos podemos ver su insistencia en que las mujeres no debían salir de casa o debían evitarlo lo máximo posible. Bueno, pero entonces, ¿realmente solo ocuparon sus casas? ¿No salieron nunca a la calle, al exterior? Esto no puede ser, ¿no? No, claro que no. Si bien el discurso predominantemente patriarcal de la época del Renacimiento y del Barroco, que se apoyaba en estos estándares de conducta, quería perpetuar esta idea, la realidad disto mucho de ello. Por una parte, hay que tener en cuenta que la propia repetición y reiteración de estos tópicos pone de manifiesto no solo el escaso éxito de estas prácticas, sino también demuestra cómo esta norma no era seguida y seguía siendo necesaria su repetición. Además, en estos propios tratados podemos ver también unos hechos más cercanos a la vida cotidiana de estas mujeres y de aquello que hacían más allá de lo considerado adecuado para ellas. Por lo que, releyendo las obras, buscando estos aspectos, vemos cómo las mujeres ocupaban la ciudad y ocupaban los diferentes espacios urbanos más allá de los límites de su hogar. Por lo que es necesario hacer una relectura de estas obras y de estas fuentes existentes, planteando unas nuevas miradas y unas nuevas preguntas que nos orienten la investigación. Bueno, Guillomar, ¿pero qué quieres decir exactamente con lo de la necesidad de plantear relecturas y nuevas miradas a las fuentes existentes? Quiero decir que esta invisibilidad tradicional que se viene dando de las mujeres y, en concreto, en las mujeres en la ciudad, no se debe tanto a una falta de fuentes, sino sobre todo a los enfoques teóricos y enfoques metodológicos con los que se han venido realizando estas investigaciones. Gracias a los estudios de género, a la historia de las mujeres y otros estudios en este ámbito, en este enfoque, las mujeres están siendo incluidas cada vez más en el relato histórico como sujetos activos que fueron y con los diferentes papeles o lugares que ocuparon. Sin embargo, concretamente, el tema del espacio de la ciudad no ha sido muy investigado. Además, nuestra labor como investigadores no solo se basa en descubrir unas fuentes inéditas, una nueva documentación, sino también en revisar todo aquello que hay dicho para que, planteando unos nuevos puntos de vista, unas nuevas visiones, podamos aportar otras cosas diferentes, sin ir más lejos. Por ejemplo, en los siglos anteriores, el relato histórico no había concebido el incluir a las mujeres en esta, por lo que las menciones que de ellas se hacían en los documentos eran omitidas sin incluirlas, por lo que es necesaria la mirada con la que enfocamos la investigación para poder llegar a unas aportaciones diferentes y a construir una historia más completa y más real. Bueno, cuéntanos cómo es el trabajo que estás realizando. ¿Cómo podemos encontrar a las mujeres en el espacio urbano? ¿Cómo las localizas? ¿Qué fuentes has usado para tu estudio? Mi estudio se centra principalmente en las mujeres de la nobleza porque de ellas encontramos un mayor número de documentación en los contextos urbanos, ya que disponían de un mayor tiempo libre y de unos mayores recursos para ello. Además, estas mujeres de clase alta y media eran establecidas como el modelo a imitar por el resto de mujeres, por lo que todas debían ser un poco como ellas o basarse en ellas. Así lo establecen los tratados de instrucción que estaban dirigidos a estas nobles, pero que debían extrapolarse para el resto de mujeres. Yomari, además de los tratados de instrucción, ¿con qué otras fuentes has podido contar para tu investigación? Contamos con fuentes tanto visuales como escritas, ya que diferentes narradores fueron recogiendo aquello que veían en la ciudad, de sus habitantes, etc. Usamos fuentes escritas desde la literatura como novela y teatro de los clásicos del siglo de oro, pues Lope de Vega, Calderón, Tirso. También diarios y noticias que iban recogiendo los acontecimientos que tenían lugar en el día a día a relaciones de sucesos, que eran las que recogían esos acontecimientos más extraordinarios, digamos, sobre todo celebraciones. También a miradas externas de viajeros que vinieron a visitar las ciudades y publicaron después unos libros de viajes. O también en fuentes visuales, en pinturas, en estampas, en grabados, que recogieron aquellas vistas urbanas. En todas estas fuentes, que recogen, como he dicho, descripciones de los espacios urbanos y de sus habitantes, encontramos también testimonios de estas mujeres que vivían allí, que se movían por ese espacio, que realizaban diferentes actividades, etc. Bueno, y dentro de estos relatos, existen también voces femeninas, claro. Por supuesto. No solo escribieron los hombres, y es también una voz que hay que recuperar, que hay que reivindicar. Existieron mujeres que en los siglos XVI y XVII publicaron obras y que incluso fueron conocidas y reconocidas y valoradas en su tiempo. Por comentar algunas, pues, tratados de instrucción. Por ejemplo, Luisa María de Padilla escribe un tratado para la educación femenina. Las novelistas María de Zayas, que es conocida, entre comillas, pero también Leonor de Meneses, Mariana de Carvajal, Ana Caro de Mallén, que también escribe relaciones de sucesos. Por ejemplo, El viaje a España, que publica la escritora francesa Madame Dolnois. Estas son algunas de las que estoy trabajando ahora mismo. Bueno, y hablan de las mujeres en la calle. Hacen referencia a estas mujeres escritoras, a la restricción del espacio que les estaba impuesto. Sí, las obras de autoras femeninas nos dejan ver también cómo estas mujeres salían a la calle y cómo les era impuesto el encierro, cómo la sociedad no quería, o los hombres no querían que éstas salieran. Son, por ejemplo, curiosos los relatos que recoge María de Zayas en primera persona, quien habla de su impiedad y tiranía en encerrarnos, o María de Guevara, que recoge también cómo eso temen ellos, con que no parece bien que las mujeres salgan de su rincón. Bueno, ¿y qué espacios ocuparon? Y, sobre todo, ¿cómo consiguieron hacerlo? Pues las mujeres nobles estuvieron presentes en las calles, en las glazas, en las huertas, recorrieron los paseos, fueron a las iglesias. También las encontramos en las ventanas y en los balcones, que aunque sea un espacio de la casa, es curiosa la interrelación que establecen con la ciudad y cómo se queda a medio camino entre lo público y lo privado. En todos estos espacios las podemos ir viendo y recogiendo de forma continuada en las obras, o sea, de forma repetitiva, aparecen en estos espacios. Y es por estos lugares por los que se movían y llevaban a cabo diferentes actividades, pues como ir a visitas y a meriendas, el ir a misa, que era una práctica religiosa que debían realizar, pero que también empleaban como una actividad ociosa, o como iban al teatro, a los bailes, a ver juegos, a las fiestas, que se celebraban y en las que tenían gran peso. Y en todos ellos también vemos cómo socializaban, cómo establecían diferentes relaciones, cómo había encuentros amorosos. Y todo ello también queda relacionado con la propia apariencia de las mujeres y el comportamiento que éstas tenían en el espacio urbano. Es decir, pues la vestimenta que llevaban, las actitudes que tenían, si iban solas, si iban acompañadas, sobre todo iban acompañadas. Los medios de transporte que empleaban para llevar a cabo estos desplazamientos y esta ocupación del espacio urbano. Bueno, y Omar, para terminar, ¿a qué conclusiones te ha llevado tu investigación? Pues podemos plantear un poco como reflexión de esta charla, volviendo a los tratados de instrucción en los que establecían, en un primer vistazo de las obras, cómo las mujeres debían salir poco a los espacios de la ciudad y de hacerlo debían ir decorosamente, muy castamente, vestidas según su condición, comportándose de forma correcta en el andar y en la forma de moverse, controlando mucho todos esos lugares por los que iban y la gente con la que se relacionaban. Sin embargo, podemos ver cómo estas mismas obras, junto con el resto de fuentes de los siglos XVI y XVII, cómo reflejan las mujeres y la cotidianidad de las mujeres en la calle, por lo que nos permite trazar unas cartografías de género que recuperen y que nos hagan repensar estos espacios, sus espacios. Bueno, Guiomar Antorán Pilar, investigadora predoctoral en el Departamento de Historia del Arte de la UNED, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias para hablarnos de esos espacios urbanos en los que se movían las mujeres del Renacimiento y el Barroco. Muchas gracias. Os ofrecemos hoy el primer programa de una nueva serie dedicada a la relación entre arte y pensamiento. Es una propuesta de Rafael Herrera Guillén, que es profesor de filosofía en la UNED. Comenzaremos hablando sobre Manolo Millares, uno de los pintores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, no solo en España, sino a nivel internacional. Contamos también en este primer programa con Alfonso de la Torre, que es crítico de arte y experto en la obra de Millares. Muy bienvenido, Alfonso. Gracias a vosotros por la invitación y mi saludo a todos los oyentes y las oyentes de Radio 3 y de estos estupendos programas de la UNED. Bueno, pues me gustaría hacerte una pregunta que para mí, que soy millaresco, se responde sola, pero como esto es un programa de divulgación, ¿por qué Manolo Millares? La mayoría de las preguntas que parecen sencillas carecen de respuestas, o sus respuestas no son tan sencillas. Realmente, comencé a trabajar la obra de Manolo Millares, a pensar en ella, con ocasión de recibir el encargo del catálogo razonado, que publicó en 2004 la Fundación Azcona y el Museo Reina Sofía. Fue un encargo que llegaba a través del pliegue del tiempo desde Fernando Zobel, que había sido quien lo promovió prácticamente a la muerte de Manolo Millares. Y desde ese momento en que publico el catálogo razonado de Manolo Millares, pues me vinculo a su obra. Había como un curioso azar, que era que había vivido muy cerca de ese misterioso cementerio civil, en donde se han enterrado Millares junto a Moreno Galván. Digo misterioso porque en la época de mi infancia entrar a un sitio donde uno se encontraba con epitafios tales como Dios no existe y cosas así. Era conmocionante para aquella pacata España. Y además de ese encuentro con ciertos nombres singulares que estaban allí una vez que se ocultaron, como le gusta decir a Raval, pues prácticamente desde el año 73 que vi también su primera exposición antológica en un recién estrenado Museo Español de Arte Contemporáneo, toda mi obra ha sido un investigar en torno al quehacer de Manolo Millares. Acabas de hablar de Manolo Millares, de Moreno Galván, de que están enterrados juntos o muy cerca. Me suena que fue una cisión de la propia Elvireta, de la esposa de Manolo Millares, y es algo muy simbólico, que finalmente ambos crítico y Manolo terminen sus días ocultos, como dices tú, que dijo Raval. Habida cuenta del pensamiento, dado que esto es un programa de arte y pensamiento, debido al carácter y del pensamiento, por así decir, avanzado para su época de Manolo Millares, que fue verdaderamente alguien muy concienciado, sobre todo con una fijación sobre problemas e intereses que ahora nos parecen evidentes, aunque hay algunos que todavía no lo consideran así, pero como en Manolo Millares está todo en su obra, un pensamiento y una sensibilidad muy firmes sobre temas como el totalitarismo, la guerra civil, la huella que deja en el alma la guerra civil, la huella que deja la violencia en las familias, la memoria sobre lo soterrado, lo que queda debajo, lo que queda bajo nuestros pies si queremos olvidar en las cunetas. Entonces, creo que esta parte está muy bien representada en algunas de las publicaciones que has hecho, porque quiero decir que si alguno de ustedes, de vosotros, de vosotras, ven un catálogo de Manolo Millares escrito por Alfonso de la Torre, que lo lean, porque no es solo un catálogo, sino que hay también unos textos muy injundiosos. Me gustaría hablar, hablando de lo subterráneo, de aquello que se oculta, de uno de tus libros, que no es exactamente tuyo, que es el de Memoria de una excavación urbana de Millares, que me parece una obrita de literatura preciosa. Sí, Memoria de una excavación urbana es un libro que publica Gustavo Gili, Gustavo Gili es el último editor de Millares, es el autor también de la monografía de Moreno Galván, La última en vida, y será el autor también de la última carpeta gráfica editada y quien publique, ya digo, póstumamente esa memoria de una excavación urbana que es realmente un libro muy misterioso, un libro que muestra cómo Millares era no solamente un gran pintor, sino que fue el artista escritural de aquel tiempo por excelencia. Es muy difícil encontrar, quizás a Saura, pero es muy difícil encontrar otros artistas con esa calidad escritural, una escritura que ronda algunas de sus gerencias literarias, estoy pensando en Dostoyevsky o en Kafka, que rondan su palabra, y está lleno como de misteriosos acertos, entre ellos el propio numérico, creo recordar que son 47 apuntes, un artista que prácticamente estuvo a punto de cumplir esos años de vida, murió con 46 años, y algunos muy misteriosos, como uno que cito más o menos de memoria, que es como ese deseo de encontrarse pronto enterrado en lo oscuro, y que realmente es una escritura muy, muy, muy conmocionante, y que se ha podido publicar recientemente también en versión inglesa, ante la dificultad de su antigua edición. Sí, es una edición inencontrable. ¿A qué edad dices que escribió este, ¿se sabe? Bueno, se publica en el 73, Millarén muere en agosto del 72, y son apuntes, por tanto, publicados póstumamente, muy posiblemente recopilados al tiempo que estaba realizando la carpeta Antropofauna, que la edita con Gustavo Gili. Y que parte no le dio tiempo incluso de firmar, ¿no?, esa carpeta a algunas... Algunos ejemplares, sí, algunos ejemplares. El que dice es el fragmento 47 que tengo aquí en tu edición, que es el último, edad que no llega él a cumplir, es premonitorio, la verdad que es casi autoprofético. Dice Millares, en el 47, en realidad, todo el mundo lo sabe, mi cuerpo se encuentra a gusto allí, a miles de metros bajo tierra, y pienso que es el sitio del que no debiera salir jamás. Es este, es el que... Sí, a ese me refiero, silencio, es lo que llega después de escuchar eso. Bien, vamos al principio, vamos a las memorias de infancia y juventud. Hay algo misterioso en la obra de Millares, al que considero, no sé qué opinas tú, como crítico, un verdadero hijo de Goya. De la misma manera que en Goya casi el negro y los colores oscuros llega al agotamiento expresivo, creo que en Millares todos los tonos del rojo y del negro quedan agotados en su expresividad. Incluso, en lo poco que le dio tiempo, hasta en los blancos. Ahora volveremos a lo que quería decir del principio, pero que ya, ahora que ha ido hacia el blanco, los últimos blancos de Millares, porque quien conoce su obra y quien no lo conoce lo decimos ahora, hacia el final de la obra de Millares en la que siempre había predominado una paleta bastante sencilla, especialmente de negros, rojos, hacia el final parece como que va a haber un predominio del blanco. No sabemos muy bien hacia dónde habría ido y este blanco se ha interpretado de muchas maneras o de dos maneras fundamentalmente. Me gustaría saber, no podemos hacer hipótesis, o al menos yo no me atrevería, que el blanco que se empezaba a abrir hacia el final de la vida de Millares, ¿qué te sugiere a ti como crítico que conoce su obra? Cuando empieza a predominar el blanco frente al negro y el rojo. Primero hay un camino de ida y vuelta porque hay que decir que otra de las cosas más conmocionantes de Millares es, ya hemos dicho, la brevedad de su vida física, pero también su brevedad de vida como artista si pensamos, siempre lo digo, que su camino de artista maduro se produjo entre el año 57 en que su obra está en la Vinal de Sao Paulo y prácticamente 10, 15 años después llega a su final, los últimos años pinta menos y todo sucede en apenas una década. Los primeros cuadros son cuadros de arpillera pura, apenas tocados por la pintura, simplemente las suturas y los agujeros, esos primeros cuadros del año 57, se produce el viaje hacia el negro, eso que Daniel Cordier llamó su pintura hace llamada a la fuerza de la noche y luego se produce aquello que el poeta Franza llamó la victoria del blanco. Esa victoria del blanco evidentemente tiene que ver con la llegada de un final, así lo he interpretado siempre, me parece que primero desde lo que podíamos llamar la existencia de una cierta dificultad para la brega con la arpillera y cada vez los lienzos serán más puros, más esencialistas, menos atacados por el abolondronamiento, las suturas, los cosidos, etcétera, etcétera, y siempre se ha señalado que un viaje al desierto que hace el matrimonio Millares le enfrenta a Millares en esos años con la soledad de esos grandes paisajes con arena, la presencia de algunos huesos en las pistas que le hacen fabular con esos personajes que salen del blanco, que son esos que él llama neandertalios o antropofaunas, y realmente todo parece haber sucedido como si Millares tuviera una notoria conciencia de la brevedad del tiempo que portaba con él. Él llega a saber el estado de su situación real en algún momento, no por entrar en su vida personal, sino por ver la relación entre su posible estado de ánimo sobre la propia finitud en un sentido existencial, que esto lo podemos tener todos, o verdaderamente conocer su destino físico y existencial, su final médico. Él era consciente, sabía como ha contado recientemente Elvireta Escovio en unas conversaciones con Antonio Puente, parece que él había dicho que si alguna tenía una enfermedad terminal que no se le comunicase y su viuda actuó por no hacerlo. De hecho, en agosto del 72, él muere el 14 de agosto, él está veraneando con sus hijas y la familia Moreno Galván en el molino de salas de Arlanza en donde pasan un verano casi idílico, lo cuenta Moreno Galván en Triunfo en un bonito artículo titulado Un recuerdo de Manolo Millares y además Moreno insiste en eso aunque él era desconocedor de ese final. Bueno, pues como había dicho antes y prometido vamos al principio. En Memorias de Infancia y Juventud dice voy a leer al propio Millares que le dio tiempo a pesar de su breve vida pero su intensa labor como pintor le dio tiempo a escribir unas memorias de infancia y juventud también que casi es buena parte de su vida no le dio tiempo a más y que además invito a leer porque se leen muy bien Millares es un gran escritor aparte de un gran pensador yo creo que en Memorias de una excavación y en las memorias de infancia y juventud hay mucho que aprender sobre todo ahora que se habla o se viene hablando de memoria democrática memoria histórica yo creo que en Memorias de Infancia y Juventud hay mucho donde indagar mucho de lo que aprender además de primera mano y no siempre desde los centros epistémicos o desde los centros de poder tradicionales sino desde una periferia como Las Palmas bien dice nacimiento en Las Palmas de Gran Canaria el 17 de febrero de 1926 lo de haber venido a este mundo en una madrugada de carnaval me parece una simpática ironía que yo agradezco a la casualidad del parto pero en honor a la verdad la fecha no me dio lo que se dice un carácter muy divertido tampoco la aporreada vida fue incentivo para ello punto y aparte ¿cómo era el carácter de Millares según confiesa de manera indirecta desde el principio? Bueno ese comienzo muy bonito ya es una declaración de que por delante estaba la vida de ese que ha contado siempre su viuda el hombre que conoció que se tomaba la vida más en serio y ese carácter en fin estará marcado pues tanto por como citaste antes ese tono dramático de su ser que le lleva a emparentarse efectivamente con Goya quizás el primer libro que él ve en la biblioteca familiar es una edición de Spasacalpe de los caprichos y los desastres del año 28 no olvidemos que él está en una familia de intelectuales en donde la historia y el pensamiento tienen un importante peso y realmente es un hombre que su ADN estaba marcado por la historia la historia de su tiempo la historia del pasado la historia de la inquisición que su bisabuelo había estudiado y había publicado y también porque de alguna forma toda la herida de su ser está marcada por esas cosas que son la posguerra civil la posguerra mundial el descubrimiento de los campos de concentración las horribles imágenes que llegan en ese tiempo a través de las publicaciones sobre la devastadora guerra mundial la amenaza atómica la guerra fría y en general la hambruna que casi padeció desde niño si sabemos que su padre el primer mutilado de paz que conoció en sus palabras fue exilado a lanzarote durante los años 30 y que el infante recorre casi en soledad la isla descubriendo un sentimiento de libertad que estaba sin embargo con el estigma del exilio de hecho Felo Monzón creo que dice en algún momento que fue viendo dibujos de él dice cierto de memoria ahora no me acuerdo como que le despertaron que fueron de una gran impresión para él para cambiar radicalmente estamos hablando de un Millares jovencito en Canarias y dice que fue ver esos dibujos que fueron determinantes para él fueron como un despertar casi a la modernidad por así decir pero si uno lee el texto quiero decir por la preocupación y el cruce que ha habido siempre en la obra de Millares entre historia y existencia y biografía cuando habla de Felo Monzón se preocupa muy mucho Millares de decir que fue a casa de los Monzón y hay sus hermanos los hermanos de Felo Monzón le enseñaron unos dibujos que le marcaron pero el tal Felo Monzón que él todavía no conocía al parecer estaba en un campo de concentración y eso lo dice como de pasada pero lo dice y esto es continuo realmente la vida la vida de Millares fue un acto de resistencia permanente antes ha citado el caso de Moreno Galván con quien tiene en fin algunas correrías como estar presente en el homenaje a Machado en Colliur estar presente en los actos de petición de liberación de Moreno que ha sido encarcelado por dictar no muy lejos de aquí una conferencia sobre Manolo Millares con Moreno Galván se encuentra haciendo un cartel de la Semana Internacional de la Paz cuando el régimen está celebrando los llamados 25 años de paz y en todo momento la memoria de Millares es una memoria podemos decir iracunda hacia la realidad que le ha tocado vivir por eso algunos de sus primeros personajes son los llamados homúnculos una especie de seres vapuleados por la historia suspendidos como crucificados contemporáneos además no solamente es creativo en todos los órdenes literarios también de pensamiento de pintura sino que también el propio concepto de antropofauna es un neologismo suyo que también es un creador porque no solamente se crean conceptos a partir de la literatura de la filosofía sino que yo creo que el concepto de antropofauna no necesita una definición porque el propio Millares con su obra ya te está definiendo de una manera inefable de una manera que no necesita escritura que es un antropofauno y además uno al mirar estas obras ya se da perfecta cuenta a poco que resista la mirada de la antropofauna que también nos interpela ya se da perfecta cuenta qué tipo de ente es ante lo que está y que no es una ficción sino que es una realidad permanente en este sentido creo que es la antropofauna no solamente es una genialidad pictórica sino que es un gran hallazgo conceptual que además pienso que deberíamos nosotros desde el pensamiento en español introducir ¿no? Sí realmente lo que uno piensa mientras te escucho es que en Millares era muy frecuente el entrar en estado de trance que es como si le permitiera el acceso a otra realidad una realidad podemos decir superior en la medida en que se aleja del ras de la tierra la memoria de una excavación urbana esos neologismos que citas ciertas zonas de la escritura que parecen estar atravesadas por una especie de rapto casi místico y también en algunos momentos eso que hemos comentado también que es cuando le hemos visto pintar en dos documentales que existen uno en 1970 en donde prácticamente entra en trance acuchillando los lienzos y derramando la pintura y casi se mezcla la sangre porque se hace un corte en el dedo con la pintura con el agua en fin todo en la soledad de su estudio de Hilario Neslava pero trance es también otro mítico momento en una película de Alberto Portera en que se convierte en arpillera al encerrarse como una crisálida y coserse delante de la cámara casi sin previo aviso porque se ve que eso es una especie de accionismo artístico realmente Millares tenía como ese deslizamiento hacia zonas de la conciencia o de la inconsciencia que son también como muy singulares Lo peor de todo es el regreso Cuesta arriba estoy leyendo el fragmento 41 de la memoria de una excavación urbana Lo peor de todo es el regreso Cuesta arriba vertical sin gladura por cata estéril Agotado sin aliento y ya sin sueño Tomaba de los somníferos a mi alcance por paliar la desesperanza nocturna Ella sabía cada vez más y el silencio iba recomiendo su lengua Una pugna entre razón de sol reuniones de niños y esas otras cosas que no quería renunciar sin llevarnos al destrozo Esa casa de salud en las afueras Si vieras que bien se está allí con sus grandes jardines cortados por setos brillantes de flores y estallidos de verde y las visitas dos veces por semana me acuerdo de Roberto Schumann y una dulce coronación de muerte Cito esto porque justamente cuando uno ve estos cortos de Millares este fragmento desde luego es una impresión que uno tiene De cara a dar a conocer la obra de Millares se puede ver están publicados se pueden ver estos vídeos que quiera ver a Millares en acción y arrobado en su propia creación Si de la película documental 1970 que fue premio en un festival de documentales que hubo en Madrid el año siguiente en el 71 es posible porque me parece que está colgada en Youtube y además se ha hecho como una versión nueva de los sonidos por parte de Joan Gómez Alemany y Josep Lluís Galeana que han permitido desde la limpieza de impurezas propia de lo que era en fin una película ya con muchos años y también nuevas músicas para esa película 1966 es más difícil aunque la Fundación Juan Mar va a hacer próximamente una exposición de homenaje a Alberto Portera que es el médico neurólogo amigo de Millares y de muchos artistas que fue el autor de esa película de 1966 y que próximamente creo que se va a poder ver en la exposición esta de la Fundación Juan Mar bueno pues estaremos muy pendientes bueno ya no nos queda mucho tiempo pero nos gustaría saber si sabes si se va a hacer alguna exposición que se pueda acercar la gente a ver sobre Millares porque ahora al parecer en el Reina Sofía creo que no no se puede ver si no recuerdo mal y creo que solo había un Millares o dos había dos creo y ahora mismo no se puede ver ningún Millares en quien esté en Madrid pueden acercarse a Cuenca quien esté en Cuenca tiene que ver la Capilla Sistina del Millarismo que es maravillosa pero aquí en España sabes si se va a hacer alguna exposición a lo largo del 2024 bueno hay que decir que el Centro Millares por excelencia es la Fundación Antonio Pérez de Cuenca allí no solamente está esa Capilla Sistina como tu cita sino que se han especializado en publicaciones sobre Millares allí es fácil encontrar alguna parte de esas publicaciones que ha citado antes y no es un mal lugar pensemos que Millares está en Cuenca en 1964 mantuvo casa allí durante aquellos años hay la entrevista Moreno Galván en un bonito artículo que publicó Triunfo llamado Pintores en Cuenca y es el lugar hay que decir que como diría Millares la verdad ante todo se han celebrado no celebrado el aniversario de la muerte de Millares sus 50 años lo celebró la Fundación Antonio Pérez con una hermosísima exposición maravillosa que enlazaba la Capilla Sistina con el origen de Millares con las primeras pictografías los primeros agujeros etcétera etcétera no tuvo competencia porque lamentablemente no la tuvo es decir otras exposiciones prefiero no citar lugares hicieron un cierto deshonor a la patria de Millares a Canarias 1226 Las Palmas Gran Canaria 2026 debería celebrarse el centenario no tengo noticia con precisión de de próximas exposiciones de Manolo Millares que conmemorarán su centenario esperemos que sucedan Bueno desde luego desde aquí nos haremos eco Bueno no quiero cerrar el programa sin recomendar a los oyentes el libro La Atracción del Horror de nuestro invitado Alfonso de la Torre en el que van a encontrar no solamente aportaciones sobre Millares obviamente sino un libro denso filosófico también en algún punto y poético Bueno muchísimas gracias Alfonso ha sido un placer personal intelectual y Millaresco charlar contigo Gracias también ha sido para mí muchas gracias por invitarme Agustín Serrano de Aro pertenece al Instituto de Filosofía del CSIC el Centro Superior de Investigaciones Científicas y nos acompaña hoy en Sin Distancias para hablar sobre su último trabajo en el que analiza las referencias de Hannah Arendt a la España de la Guerra Civil y el Primer Franquismo a partir del breve viaje en el que la pensadora alemana atravesó nuestro país camino de Lisboa hacia su exilio norteamericano y para hablar con él de Haren y España nos acompaña también Antonio García Santes Mases que es catedrático de Filosofía Política en la UNED Buenos días tenemos hoy con nosotros al profesor Agustín Serrano de Aro para comentar su libro Arendt y España publicado por Editorial Trota hay una cosa que dice Agustín Serrano que me ha dejado no sé si lo dejamos para el principio o para el final yo que no soy politólogo ni filósofo político ni analista político en todo caso fenomenólogo no sé si debíamos empezar por esto dejarlo para el final para ver qué es esto de ser fenomenólogo y en qué medida Hannah Arendt puede vincularse al mundo de la fenomenología pero sea como sea es evidente que el libro para politólogos para filósofos políticos para analistas políticos más parecidos al que habla es de enorme interés es de enorme interés porque efectivamente hay grandes biografías de Hannah Arendt hay películas que tuvieron un éxito enorme como el de Hannah la película aquella que contaba todo lo de Hitchman y todo lo que había ocurrido y la reacción en Estados Unidos pero la verdad que fue una película realmente que comió muchísimo y que la hizo a ella entrar en unos niveles de intensidad enorme pero quizás este punto que se trata aquí de Hannah Arendt en España menos y entonces el interés que tiene el libro es que efectivamente recoge muy bien ese mundo de qué ocurre en esa Francia de la Tercera República en esa Francia a la que habían ido pues los que habían perdido la guerra civil española los que habían estaban en aquellos campos y donde de pronto pues a los meses se produce primero el pacto germano-soviético en agosto la guerra civil española termina el 1 de abril del 39 como sabemos pero enseguida después empieza el conflicto con Polonia estalla la segunda guerra mundial y en un momento terminado la entrada en París bueno lo que va a ser la rendición la Francia de Vichy Petain y cómo afecta eso no a los refugiados españoles solo de los que hablaremos también sino a todos ese mundo como el de Hannah Arendt que ella como dice muy bien judía alemana apátrida en qué sitio de circunstancia se queda cómo en su momento empieza a ver el problema de qué puede significar el marido primer marido que había sido comunista con lo cual había también el problema con el pacto germano-soviético de a quien apoyaban en fin por qué se te ocurrió meterte en esto de Arendt en España Arendt y España bueno la verdad es que se me ocurrió un poco yo creo en mi condición de fenomenólogo la verdad es que tendría que decirlo así fenomenólogo es verdad que interesado especialmente también por el Husserl de los años 30 la idea del mundo de la vida la relevancia es verdad que Husserl no decía política pero sí que decía claro la relevancia cultural espiritual para la Europa del presente del presente suyo ese presente terrible de su propia fenomenología trascendental además él le ponía el adjetivo digamos más fuerte más enfático de su propio pensamiento que es con el que yo la verdad es que me he sentido casi siempre identificado sobre el que hice la tesis y más bien cuando acabé la tesis pues me atrajo todavía más a esa última presentación de la fenomenología trascendental ya realmente en el mundo de la Alemania nazi ¿no? puso el convertido en un ciudadano de segunda con prohibición de publicar sin poder pisar la universidad y que y que vuelve vamos no es que vuelva porque yo creo que siempre lo tuvo a la vista ¿no? pero sí que busca como una nueva presentación de la fenomenología pues ante por así decirlo las amenazas enormes ¿no? para la humanidad europea que es un término también de Husserl ¿no? vamos que lo utiliza mucho en estos en estos años ¿no? en realidad yo me orienté casi primero hacia la obra de Patoska de Jan Patoska claro verdaderamente el último discípulo de Husserl ¿no? como como se dice con verdad ¿no? y que siempre tuvo a la vista la meditación histórica o de filosofía de la historia que hacía la fenomenología o que buscaba la fenomenología porque es verdad que estaba como en indagación en ese momento ¿no? y desde ese interés realmente a mí lo que me pasó más bien es que me deslumbró los orígenes del totalitarismo yo leí claro también para para mirar un poco si justamente si Husserl tenía elementos para para juzgar el presente el presente histórico el que claro conoce como en su primer despliegue como muere en el año 38 ¿no? pero me parecía claro tenía yo la duda de hasta qué punto las propuestas de Husserl en fin sobre todo el programa de renovación desde la filosofía en realidad no tenía como una meditación histórica suficiente respecto de lo que iba a ocurrir por supuesto pero pero que que no había mirado suficientemente digamos a los factores históricos y políticos que daban un salto en ese momento ¿no? entonces verdaderamente claro el libro de Arendt en ese sentido es muy muy impresionante por el análisis del totalitarismo como novedad en cierta manera absoluta vamos a decirlo pero novedad con orígenes claro que es una de las ciertas dialécticas del libro ¿no? orígenes que bueno propiamente no son causas porque es una perspectiva europea como la que buscaba también Husserl pero en que tanto el imperialismo del XIX la primera guerra mundial el desconcierto de que la cuestión judía como dice el libro de Arendt que era una cuestión menor en trance de solución al comenzar el siglo XIX acabe en la nación por excelencia en Francia en una crisis general de la república al borde de la guerra civil pero me bueno me estoy enrollando un poco pero la cuestión es que sí que me parece que la potencia del libro de Arendt invitaba realmente a replantearse que puede haber una suerte de quiebra verdaderamente en la continuidad histórica que haga que sin mirar a esa quiebra realmente es muy difícil reasumir digamos planteamientos filosóficos aunque sean tan radicales y tan renovadores como las de la propia fenomenología juzarriana no cabe duda que ahí hay una imagen muy interesante de cuando se acerca a la frontera española lo que tú dices ahí está estudiado la estancia de ella en Lisboa antes de que por fin poder coger el barco y marchar de Estados Unidos y sobre todo está esos grupos de personas que en ese momento hacen está Walter Benjamin entonces está el Walter Benjamin que no aguanta el tema del suicidio de Walter Benjamin realmente hay ahora precisamente hace unas semanas pusieron una serie muy interesante donde había toda la cosa de todo el apoyo que daban desde Eleanor Roosevelt y otros a intentar apoyar a los que pudieran salir de Francia en aquella casa que les ponen etcétera como llegan hasta esa situación pero no cabe duda que ahí hay algo en esa vivencia porque estuvo en ella muy presente después incluso en la reticencia de Hanaren con los otros teóricos de la escuela de Frankfurt con Adorno la relación o sea la deuda de ella con Benjamin el drama final de cómo terminó de Benjamin ¿cómo ves eso? claro lo que siempre estuvo muy viva en ella es la amistad con Benjamin de los últimos años del exilio en París y realmente la encuentro con Benjamin en el año 41 cuando ella huye vamos se escapa del campo de Gurs en ese momento en que bueno no hay gobierno en Francia vamos ha sido ya la capitulación pero no han llegado nuevas autoridades y tal y ella sí que tiene ahí la lucidez práctica no teórica de que pasara lo que pasara iba a ser fatal para ellos en particular y decide salir del campo con un cepillo de dientes ¿no? como ya lo cuenta verdaderamente sin medios de subsistencia y sí que va buscando la ciudad de Montauvin claro porque también sabía su marido que estaba en una situación parecida claro exiliado alemán internado por la propia república francesa claro como sospechosos de posible colaboración con el enemigo internado en otro campo más bien hacia el norte de Francia ¿no? entonces como ambos sabían que ese podía ser un punto de encuentro no es que lo hubieran fijado pero tenían una amiga común pues claro ya se dirige hacia Montauvin y coincide todavía con Benjamín en Lourdes y pasa un cierto tiempo jugando al ajedrez a los dos les gustaba jugar al ajedrez y por supuesto hablando de la situación ¿no? claro la reconstrucción que hace Arendt en la semblanza recogida ¿no? en hombres en tiempos de oscuridad de la muerte de Benjamín que tira de esa figura del jorobado ¿cómo es? no me acuerdo exactamente cómo es el pequeño jorobado el de las tesis de filosofía de la historia ¿no? sí pero ella pero ella lo invoca como una figura de la mala suerte verdaderamente de la mala suerte porque en ese entramado burocrático y administrativo que era verdaderamente un laberinto y para hacer la salida por supuesto muy difícil y pues en su caso se dieron todas las circunstancias adversas que le llevaron al desenlace o que llevaron al desenlace fatal ¿no? yo creo que en el caso de Arendt realmente algo de suerte también debió de tener porque a mí me da la impresión de que al reconstruir todos los requisitos y subrequisitos para el tránsito legal ella debió de tener algunos documentos por vías ilegales a las que ayudaban el grupo este de Barry and Fry apoyado por Leonor Roosevelt pero no exactamente por la administración norteamericana o sea era una situación así difícil sí porque parece que no que no estaban por la labor no muy claramente no bueno hay un punto ahí importante y es toda la vivencia que tiene ella todo el recorrido claro efectivamente hay algo que tiene que ver con un punto que está en el libro tú continúas reflexión también a lo de los orígenes del totalitarismo es que hay que darse cuenta de lo que se vive entonces claro el término totalitarismo que tú los cudriñas ahí muy bien explicando con mucha pulcritud claro Han Arendt lo sitúa fundamentalmente desde los cristales rotos del 38 hasta el 45 el final del caso del nazismo y sobre todo insiste en el tema de los procesos de Moscú lo que eso significa en plena guerra civil española en el año 37 claro ella dice por ejemplo bueno no lo caracterizo por ejemplo a Lenin o no caracterizo por ejemplo a Mussolini o sea son cosas es verdad que esta categoría de totalitarismo se ha utilizado de tal manera que ya uno no sabe muy bien se utiliza para todo y ahí es donde efectivamente aparece algo que es importante en relación al caso de España cómo es la vivencia que ellos tienen y claro yo sí creo que es interesante este tema de los procesos de Moscú y de lo que ocurrió porque claro por ejemplo tenemos que tener en cuenta el congreso de los intelectuales en el 37 de Valencia todo el problema que provocó la presencia de lo que había sido el libro de Yitz sobre su viaje a la Unión Soviética y claro la idea de una república que se vive abandonada por Francia y por Inglaterra que el apoyo le viene de la Unión Soviética pero claro la Unión Soviética en la época de Stalin que también va a plantear qué tipo de política hay que seguir desde la política militar hasta las querellas que ellos tenían las llevan a España por ejemplo el caso de André Unín o después ya es un español desgraciadamente el que es el que asesina Trotsky Mercader el hijo de aquella dirigente comunista entonces todo eso influyó muchísimo porque claro es una república que no tiene el apoyo de los que quiere tener por lo menos los que quería tener azaña los que quería tener los republicanos o los socialistas como Prieto como de los Ríos pero por otro lado el apoyo que sí tiene no es gratis o sea exige un determinado modelo de organización incluso en la caída de Caballero todo eso influye mucho pero eso hace que ahí es de interés plantear si hacemos una caracterización tan escrupulosa vamos a decir de totalitarismo entonces cómo caracterizamos por ejemplo pues la España que se va construyendo la España posterior la España de Franco es decir porque evidentemente es un asunto muy controvertido en los historiadores tú citas ahí mucha rigor lo de Moradiellos pero es un asunto que ha llevado muchas excursiones qué ocurre qué tapas hay ahí no digo ya sólo cuando cae Hitler Mussolini que evidentemente eso cambia completamente ya sobre todo en el 53 pero es que incluso antes está el papel que juegan las potencias en ese momento pero no sólo Alemania o Italia del 39 del 45 Inglaterra juega un papel muy importante después aquellos testimonios del embajador británico del embajador norteamericano pero juegan un papel muy importante para intentar evitar que Franco se posicione a favor del eje en momentos decisivos incluso compran a generales españoles a través de Juan March y entonces ese régimen cómo se caracteriza es una dictadura militar con un refuerzo religioso es fascista claro Han Arendt en el planteamiento de ella el fascismo tiene un elemento de expansión un elemento imperial pero claro qué elemento imperial iba a tener el régimen de Franco la de España bueno quiso que le dieran lo de Marruecos pero claro pensaron mejor se lo dejamos a Petey vamos a la meternos ahora en este lío entonces ahí sí me interesa que profundices porque en el libro está como muy pulcramente descrito este tema claro en el libro lo que he hecho es recoger las referencias de Arendt a la dictadura de Franco en que aparece siempre como ejemplo como un caso de dictadura no totalitaria realmente eso está bueno aparece en el gran libro de los jóvenes de totalitarismo aparece en varios textos de los años 40 y yo creo que para ella claro sí que era fundamental el contraste entre el concepto estricto de totalitarismo y este otro concepto bueno en realidad no es ni siquiera concepto lato porque ella no piensa que haya que relativizarse el concepto estricto es verdad que cuando ella publica el libro que da una cierta carta de naturaleza teórica a ese término que estaba en uso oscilante y que tenía referentes muy distintos pero claro la carta de naturaleza teórica se lo da el que digamos se restringe extraordinariamente cuáles son los casos es verdad que con esa vertiente que en aquel momento fue desconcertante de que los casos eran de los dos extremos ideológicos pero también incluso con esa salvedad es que no es ni siquiera el nazismo es como has recordado tú es el nazismo a partir del año 38 o es o ni siquiera es en fin el estalinismo en toda su duración sino exclusivamente a partir del 37 es verdad que en el caso del estalinismo que yo creo que ella en realidad estudió menos también había menos fuentes queda la duda de si las hambrunas provocadas en Ucrania en el año 30 no son un ejemplo verdaderamente digamos riguroso de política totalitaria pero en todo caso claro en el planteamiento de Arendt el régimen franquista no cumple esa condición esa primera condición que es el de su radicalización virulenta una vez que está consolidado en el poder eso realmente claro que es la clave de las fechas de entender esas fechas claro en el régimen franquista parece que es más bien al contrario cuanto más seguro se sintió el régimen pues más tendió a relajar digamos la violencia política la persecución de los adversarios entonces claro Arendt no es que elabore eso mucho maneja algunas expresiones que yo recojo en el libro una de ellas es dictaduras de los países latinos o dictadura latina porque para ella también la presencia tan significativa de la iglesia en su alianza con el poder era por una parte una señal de que en fin el régimen verdaderamente era dictatorial pero era al mismo tiempo la prueba de que no era totalitario porque es impensable realmente que el totalitarismo digamos que acepte tutela o acepte restricción además de una institución milenaria con conexiones internacionales eso está completamente fuera entonces claro ambos términos es verdad que también utiliza curiosamente el término de fascismo español ese solamente lo utiliza si no me equivoco ahora en los textos de los años 40 en que se refiere al libro de Bernanos eso es curioso realmente la escala de la violencia en Mallorca porque es muy interesante esa referencia a Bernanos y al debate del catolicismo la posición frente a la oración francesa de la posición que tiene Maritain y la que tiene Bernanos con la experiencia además directa de lo que había vivido en Mallorca es un libro que después se ha reeditado pero que efectivamente en aquel momento causó aversión completa a los franquistas claro porque igual que pasaba con la figura de Maritain que causó para Arendt además es que tiene el valor añadido de que es un libro casi testimonial es verdad que es un ensayo pero bueno la segunda parte es una reconstrucción de lo que ocurrió en Mallorca que lo presencia hasta bien avanzado el 37 es cuando vuelve a Francia y para Arendt tiene el valor de esos testimonios en su caso suelen ser más bien como en narraciones en reconstrucciones en fin novelas que son que visualizan una época y ejemplifican una situación el caso de Bernanos sí que es verdad que ya lo toma como representativo de la escala de la violencia de las dimensiones de la represión y es verdad que claro ahí se ve que los propios conceptos argentinos son un poco fluidos porque lo que Bernanos presenta es una escala de la violencia que no se dirige exclusivamente digamos a adversarios políticos a posibles desafectos sino que es cierto que es cuando llega el general Rossi en fin cuando llega el gobernador italiano pero claro es verdad que para eso sus conceptos son flexibles o sea ella aunque haga mucho énfasis en el concepto estricto de totalitarismo también asume que digamos la influencia la irradiación de ese concepto sobre gobiernos que además eran proclives que eran también dictaduras próximas pues era muy fuerte y realmente en algunos de estos fenómenos bueno pues lo vamos a dejar aquí después de esta referencia a la obra de Bernanos recomendamos el libro Arendt y España de Agustín Serrano de Aro en Editorial Trote y le llamamos le convocamos le invitamos a un próximo programa donde seguiremos hablando del totalitarismo en relación a experiencias posteriores a las que hoy hemos tratado nada más y muchas gracias muchas gracias pues por hoy nada más sin distancias el programa de la UNED en Radio 3 termina aquí saludos de Álvaro Flores desde el control y de Clara Gómez desde el micrófono adiós un próximo programa de la UNED